¡Vamos arriba, mundo lleno! ¡Arriba! ¡Esa está más arriba! ¡Ey! ¡Oh, azoito, mundo lleno! ¡Se da te pones para mí! ¡Ajúdanos, no te digo a veces a Paula! ¡En mí me pasa el lugar! ¡Milcoito sin cuéntate! ¡Tomas, beiras, maipón, diga te ganidia! ¡Mónica, beiras! ¡Ajúdanos a engranar este espectáculo! ¡No ganamos! ¡Ajúdanos a divulgar! ¡Azúdanos a divulgar! ¡Haztomas, beiras, por donde va! ¡Eso está en el sentido mundo lleno, vengan! Repisamos muy tarde con ganas de diversión La primera emoción en esta noche Si me hagan vos, me diré que mis cosas mal No te lleven de aplaudir, pues estoy bien de verlo todo hasta a mí ¡No lo dije! ¡Ayúdanos a ganar este espectáculo raro más! ¡Ayúdanos a divulgar las nuestras velas por un edad! ¡Todo es justo el poder cantar! ¡Oh, monedos! ¡No hay suerte! ¡Oh, monedos! ¡Y ahora levantamos eso más arriba! En los años, las costas, los seguros de historia En los tiempos de Alfonso, hasta hoy y hasta hoy ¡Celebremos hasta nunca! ¡Y ahora levantamos eso más arriba! ¡Oh, monedos! ¡Oh, monedos! ¡No hay suerte! ¡Oh, monedos! ¡Está ahorita! ¡Vos todos, monedos! ¡Arriba, monedos! ¡Vos somos, monedos! Un placer por estar aquí, saludamos vosotros de Bonesa, Paula. Benditos a San Rufas, mi teto que encuentre seis, son las venas más antiguas de Garnickear. Ayúdanos a ganar, este espectáculo da no más, ayúdanos a desmoyar, las dos asfregas por los demás, todos juntos podré cantar. Montañeros, montañeros. Montañeros, montañeros. Esas barbillas son divas. Con asunto poder cantar. Montañeros. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!